¿Dónde? Por favor, usted gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. ¿Es estado encima de Álvaro? No, son mamadas, cabrón, son mamadas, cabrón. Diga a Guzmán, gordo, que no mames. Diga a Guzmán también. Que no chingue, gordo, lleva más de dos meses. Creo que hay una bronca con el de... Porque Bonini y yo hemos estado sobre eso, pero... El de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y ya lo metiste? No, no, es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes, ¿verdad? De la liguilla y todo este pedo, ¿verdad? Sí, porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrón. Sí. Es que es bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique. Bueno, buen dicho. Para que lo meta a controversias. Perfecto. Y inices la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero no mames, cava. Y también es pinche... Jorge, ni me contesta, gordo. ¿Kank? ¿Cuánto? Ni me contesta. No, me debe... Necesita 15 millones desde hace dos meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, eso sí está recitado, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Y Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está, cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exigen, mi gordito puta madre, cabrón. Yo soy yo así. Pero por lo tanto... Un chico de la verga. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Cuando están por afuera, está, cabrón. Pero ya ves este por dentro también de que gana, cabrón. Bueno, pero ahorita se lo... Pero a este güey, como siempre se espera en el último día, el hijo de puta. No, no, pero eso no es nada, porque... Ahorita le habla con... Nunca le fallé. Fueron nueve millones de dólares que le pagué. Todo lo he pagado. Y este hijo de puta, no mames. O sea, y contaste un técnico, Miguel Herrera, desde... Ni un número de dólares, ni siquiera esa fuerza que gana. O sea, no mames. O sea, es que sí mismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ya ves. Perdóname, gordito. No, no, no. Es que yo le dije que le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No, no te confío. Tienes, gordito. Y ahorita, cabrón, que me hiciste porque tengo que meter el contrato privado a Conso Verge. Tomás, avísale a Álvaro.